Y vuelve nuevamente Chacalón y la nueva crema Quiero que escuches mi amor Que triste suena esta canción Triste como aquel ayer Que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor Que triste suena esta canción Triste como aquel ayer Que solo dejaste mi amor Te darás por tu mejilla Una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor Que después se ascendía Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Ya no llores Juan Campos Quiero que escuches mi amor Que triste suena esta canción Triste como aquel ayer Que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor Que triste suena esta canción Triste como aquel ayer Que solo dejaste mi amor Triste como aquel ayer Que solo dejaste mi amor Y muy tarde será ya Cuando tú me busques Yo no encontrarás amor Y no me encontrarás amor ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si el amor se va Otro vendrá Nunca hará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Pero no te arrepentirás de ese amor que después se asendía Y muy tarde será ya cuando te digas que no me encontrarás amor Y muy tarde será ya cuando te digas que no me encontrarás amor Nunca hará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Pero no te arrepentirás de ese amor que después se asendía Nunca hará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Nunca hará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Nunca hará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Nunca hará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Gracias.